Hola que tal todos estamos aquí una vez más en radar del coleccionista aquí en tu canal soy Roger y estamos en una nueva apertura aquí en radar del coleccionista hoy tenemos una apertura especial ya que es la primera vez que tenemos a cielos evolutivos aquí en radar del coleccionista tenemos en los kits de pre lanzamiento aquí tengo dos vamos a manejar la misma dinámica que la que tuvimos en chilling dream o reglado escalofiandre este en el que voy a abrir un kit de pre lanzamiento y este el otro lo voy a abrir hasta que este vídeo llegue a 15 likes sale entonces vamos a abrir esta este esta cajita es lo mismo vamos a pasar de una vez a checarla vamos a abrirle de este lado ya nada más la primera vez aquí en radar del coleccionista tenemos cielos evolutivos aquí en la en la expansión en donde regresan los pokemon dragón aquí vemos este bueno voy a enseñarles tantito la caja esta es la funda o la etiqueta por así decirlo nos dice que es lo que tiene y tiene una ilustración de un brion aquí lo tenemos aquí de frente tenemos lo que es de la expansión es de espada y escudo de cielos cielos evolutivos ok y el y el ray cuasa como pymes aquí dice combina y combate porque es la parte de combina y combate vamos a hacer la misma este dinámica vamos a sacar todo y este vamos a intentar adivinar hasta donde yo me acuerdo aquí te puede salir en el mazo puede salir molteres sabdos articuno de galar y aflacin creo que es aflacin y yo le voy a apostar por mi ave legendaria que es sabdos a ver si nos toca sabdos y dice 1 2 3 articuno articuno no es mala no es la que me gusta pero es muy buena carta recuerda si tú quieres el código de este articuno lo único que necesitas es estar suscrito haberle dado like a este vídeo ser el primero en los comentarios diciendo yo quiero el código de articuno en ese momento tú te contactas conmigo yo me contacto contigo dependiendo si ya estado participando en las dinámicas para darte en lo que es el código vale entonces es lo único que necesito para que tengas este código pasamos aquí que es este consejos para la baraja el cuantas cartas son y bueno esto es lo que viene siempre en los kits de prevención estaría chido también como un tipo guía como la de las élites pero entiendo que es una cajita muy pequeña como para que pueda suceder no aquí tenemos no me acuerdo si son 4 o 5 artes sinceramente no me acuerdo pero vamos a ver tenemos a rayquaza tenemos este que no la verdad es que no me acuerdo como se llama umbryon y en estos tenemos a umbryon y exactamente lo mismo en el otro vi otro pero bueno creo que era silvion no sé exactamente cuáles son los que vienen pero bueno vamos a abrir primero quiero abrir los tres sobres que nos dan acuérdate el kit de prelanzamiento incluye 4 4 sobrecitos de este de la expansión que están saliendo y aparte en es por estas ocasiones te están dando tres sobres más porque están dando tres sobres más porque ya lo expliqué en otro vídeo y pues bueno este de así sencillo y rápido es porque se hacen torneos en los cuales tú vas batallando y conforme vayas avanzando o no avances porque ganes o pierdas te dan un sobre tu recompensa es un sobre en este caso están compensando en que por la situación que estamos viviendo no pueden hacer torneos físicos están dando los tres sobres inmediatamente que tú compras el kit de prelanzamiento entonces pues aquí lo tenemos vamos a abrir primero los tres sobres que nos regalaron y después lo que son los que estaban adentro del kit de prelanzamiento esto se siente pero cañón cañón que se siente este código es para ustedes hasta donde yo tengo entendido ahorita no los pueden cajear creo que hasta la próxima semana pero pues ahí estar pendientes de los códigos no y vamos 1 2 3 4 1 2 y la energía en frente vamos a ver qué nos depara en la suerte del día de hoy empezamos con una energía de tipo eléctrica un rocflet rock'n'roll a esta licitación no me gusta nada hoy wabufet esta está muy padre un hobby suave blue tentacle el que está toda arena palpietat palpietat galería comercial nuestra river fue un ánfaros y nuestra carta rara es un gorgeskis así es un trabalenguas pero vamos a ponerlos en su fundita lo que es al ánfaros que es reverse nuestra primera reverse de cielos evolutivos después vamos con este un brion vamos a ver que nos depara en la suerte de este sobrecito a ver si nos da mucha suerte y va este es para guardar y dice 1 2 3 4 1 2 y la energía en frente vamos nos centrálv сама vamos a ver tenemos una energía de tipo siniestro un zorua criconal bettilil bergamid drowsy esta ilustración está muy buena herter spider orar ensueño ball un sharpie do reverse esta esta muy padre vean nada mas y nuestra carta rara es un sap 12 de galar esta está buenísima vean nada más es holográfica me gusta realmente sí me gusta de por sí la ave legendaria de sap 2 la normal que bueno la de canto o la de galar me gustan cualquiera de las dos pero este sobrecito me gustó bastante buena bastante bueno va para mí digo sinceramente no es como que sea muy rara ni nada por el estilo pero definitivamente me gustó y ahora vamos con el otro sobrecito el último que fue como de regalo por decirlo así y va este sobrecito es para digo este código es para ustedes y va 1 2 3 4 1 2 y la energía empezamos con una energía de tipo planta mucho ablú sobre agua y govado un petril bergamy sin casi igualito al otro sobre ski plan roe rimbombín un plástico no reverse y nuestra carta rara un smear blue oigan esto está bueno me gustó me gustó el smear blue ok puedo decir que tuvimos suerte sí porque nos salió este sábado muy buena carta para mí y aquí vamos a ver si éste está repetido vamos a empezar con este luego vamos con nombre y luego otra vez con este y el raicuas al final este código lo guardamos y va 1 2 3 4 1 2 y la energía enfrente es el primer sobre del lanzamiento sale es el de energía de tipo eléctrica un nivel marit rose y es crack y vivas la fi braviari esto está buena cubiletes de cambio una revés que es herder y nuestra carta rara un tiempo que empezamos despacito 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 vamos a ver por lo menos ahorita ninguna river se nos ha duplicado vamos bien con él también el tema de las reglas recuerden que también ese es un tema importante para nosotros aquí en radar del coleccionista y por ejemplo ahorita para ustedes iba 1 2 3 4 1 2 y la energía enfrente vamos a ver tenemos una energía de tipo eléctrica un flechín crack y hipopotas timpoli licleo copiona chilo es que plan ver a mí como river vean no se nos ha duplicado ninguna y nuestra carta rara es un lección bimax no manches no manches excelente tenemos una bimax y es lección 1 1 no no yo conozco que me va a encantar esta carta vean nada más uno no 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 está padrísimo me gusta me gusta mucho y podemos ver que los bordes están bastante bien cortados hay que diferencia entre los de chile ring ring y los de ahorita cielos evolutivos porque están malísimo cortados horribles pero vean este bastante bueno y ven la parte de atrás bastante buena casi podría decir que es un psa en 10 un posible posible pie se pies y 10 ya valió completamente la pena y me falta el verga mí en diversas y todavía nos quedan dos sobrecitos más vamos a ver que nos declara la suerte el día de hoy con estos entonces es este código me lo quedo y va 1 2 3 4 1 2 y la energía enfrente empezamos con una energía de tipo lucha un y kit un triple porque rock'n'roll a el huevo de bravi bali dulce pero es que no está al revés es un suablo excelente no se nos ha este duplicado ninguna reverse y nuestra carta rara es un y pues todo lo que empieza termina y esta vez vamos a terminar con ray cuasa el poderosísimo ray cuasa vamos a ver que nos sale en esta apertura el día de hoy que ya tuvimos aquí a cielos evolutivos esto es para ustedes vamos a ver que nos depara la suerte de este último sobre tenemos una energía de tipo lucha un saido acá esta está bonita un shuablu un shidot wovat y vi está buena está viendo ahí a ray cuasa no sé si lo y si no puedes jugar esta carta solo si descartas otras dos cartas de tu mano no va una carta por cada uno de los pokemon en juego de tu rival hoy no manches esta está cañona y pudo un intenta cruel nuestra diversión intenta con no manches y pasamos pasamos todo 7 rivers sin repetirse buenísima buenísima y nuestra carta rara es no manches ray cuasa vi no manches increíble pre lanzamiento vean nomás esta si está media cortada mal pero porque vean este está un poquito más grueso que este lado y la parte de arriba está un poco más gruesa que la parte de abajo pero no manches increíble estamos súper contentos recuerda suscríbete activa la campanita dale like este vídeo para que podamos saber todo este tipo de aperturas y todavía más espero que te esté gustando el contenido que nosotros traemos intentamos traerlo en el momento que sale a veces un poco más complicado luego hay youtubers que tienen más accesibilidad ya como porque tienen pues acceso con los distribuidores pero pues bueno nosotros compramos así como vaya saliendo y nosotros intentamos hacer las preventas de todas las expansiones así que pues nos toca cuando nos toca no pero este esta es una apertura calientita porque acabo de ir a recogerlo y vean nada más vean nada más pedazo de apertura pedazo de este pre lanzamiento increíble empezamos todo empezamos bien porque empezamos con la reverse no 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 denme un momento para preparar y les les digo cuál fue la suerte del día y regresamos vamos a ver cuál fue la suerte del día de hoy tenemos aquí por parte de la reverse tenemos al suave blue al header a fluffy ánfaros tentacle bergamy sharp y don como para comparte de las holográficas que sólo fue una tenemos al poderosísimo sardos hijo increíble me encanta me encanta me fascina y por parte de las vi tenemos al ray cuasa bien vean nada más buenísima apertura del día de hoy y nuestra cervecita del pastel alivio de max fula no manches vean nada más pedazo de carta buenísima apertura buenísimo kit de pre lanzamiento nos recibe bastante bien lo que es este cielos evolutivos este por parte de la de la de la versión en inglés que va a ser el volvín sky nosotros tenemos pronto vamos a tener este aperturas de una booster box y también del más este de una élite que vamos a tener ahí más adelante no entonces pues con este botín yo me despido es les agradezco les agradezco que hayan visto este vídeo que les haya gustado darle un like este vídeo para apoyarme suscríbete si no te has suscrito y este se participan las dinámicas porque aunque sean poquitas que tengo pero poco a poco como vayamos creciendo en la comunidad va voy a traer más recuerda si nosotros llegamos a 15 likes en este vídeo yo abro el siguiente para el lanzamiento que es este y vamos a ver que no sale en la apertura de ese que de pre lanzamiento ya empezamos bien con la primera parte con el primer sobre con el primer kit de pre lanzamiento así que vamos a darle así que pues bueno no me queda más que agradecerle nos vemos en un próximo vídeo chao